Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Muchas gracias. Slaturkollu y Alili Brahim Ceylan, la famosa pareja seguida de cerca por el mundo de las revistas en los últimos días, se convirtió en el tema de las noticias de las revistas con un desarrollo que cayó como una bomba en la agenda. La historia de amor del dúo está ahora a la orden del día con una crisis financiera. He aquí los detalles, varios rumores de que el famoso actor Alili Brahim Ceylan tenía dificultades financieras atrajeron la atención de la prensa sensacionalista. Las dificultades y problemas financieros en los negocios de Ceylan preocupaban a su círculo cercano. Se afirmó que Slaturkollu intervino durante este difícil proceso y evitó la quiebra de Alili Brahim Ceylan. Se afirmó que Turkollu proporcionó apoyo material y moral a su amante Ceylan. No se pasó por alto que el dúo se apoyó mutuamente frente a las dificultades que atravesaron juntos. Se rumorea que Slaturkollu maneja los negocios y la situación financiera de Alili Brahim Ceylan con una gestión profesional. Se afirma que Turkollu desempeña un papel activo para arreglar la carrera de su amante y encontrar soluciones a sus dificultades financieras. En este difícil proceso, la unidad y la solidaridad de Slaturkollu y Alili Brahim Ceylan tuvieron un amplio eco en el mundo de las revistas. El apoyo mutuo de la pareja en momentos de crisis conmovió a sus fans. Los seguidores de la revista compartieron comentarios positivos y mensajes de apoyo en las redes sociales ante el apoyo prestado por Slaturkollu a Alili Brahim Ceylan. Esta actitud de Turkollu reforzó el sentimiento de unidad y solidaridad entre los seguidores de la pareja. La determinación de Slaturkollu y Alili Brahim Ceylan para superar las dificultades económicas que atravesaron juntos hizo que la relación de la pareja se fortaleciera aún más. La determinación del dúo para superar juntos procesos difíciles fue un tema de destacado en la agenda de la revista. Los esfuerzos de Slaturkollu por mejorar la carrera y la situación financiera de Alili Brahim Ceylan causaron expectativas y esperanzas sobre el futuro de la pareja. El mundo de la revista aprecia el éxito de la pareja para superar juntos este difícil proceso. Queridos amigos que muestran su amor a Alili Brahim Ceylan y Slaturkollu, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, ¡Manténgase sano! ¡Adiós!